Que todo el transporte público tuviera sonidos de buena fidelidad, de alineación de chakras. Eso está comprobado clínicamente y espiritualmente, que al mes después las personas ya están con un 40% más de armonía de vivir. Por una cuestión estudiada por la NASA, son sonidos de alineaciones de chakras para el bienestar. ¡Qué gran idea! ¡Todo junto! ¡Everything is gonna be all right! ¡Qué linda esa canción! El amor va de la mano del humor. Tarde o temprano una persona que se siente impactada con alguien para bien o para mal, porque está haciendo de alguna forma llegar a un mensaje de alegría en un lugar donde se ve poca, lógicamente se llama la atención. Pero si ve que esa persona no cambia el discurso, tardo o temprano provoca una simpatía que tardo o temprano provoca un cambio de actitud. Como dijo Martin Luther King, mi sueño es que en 10 años, que en 15 años, Chile se haya dado cuenta, que el futuro, pensar en el futuro es ser ansioso, quedarse pegado en el pasado a ser amargado, que es peor todavía porque es algo que ya está matado. Y el presente, que es lo que tenemos que estar preocupados siempre de disfrutar, es el mayor regalo que te puede dar el universo. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día, para empezar de nuevo. Para buscar al ángel Que me crecen los sueños Para cantar Para reír Para volver Hacer feliz Hacer feliz